Las personas que no paguen su pasaje de Transmilenio pues les podrán embargar la cuenta a partir de este miércoles, pues es una propuesta que se está analizando, se va a realizar y pues a continuación le contamos las palabras del alcalde mayor de Bogotá al respecto. Empezarán a embargar las cuentas de los colados que no paguen sus multas. Muchos de los que se colaban en Transmilenio simplemente iban a un curso de cultura ciudadana o en algunas ocasiones barrían las estaciones, etc. Pero ahora también vamos a poder tener el instrumento que permite el código de policía y demás de que los que se cuelen pueden llegar incluso a tener embargadas sus cuentas bancarias. La Secretaría de Hacienda hará cobros coactivos a los infractores como deudores de impuestos. Los comparendos por colarse en Transmilenio están siendo registrados por la Secretaría de Seguridad. Luego de cumplir los trámites pedagógicos de la policía y quienes no paguen ingresarán a la lista de cobro. Hemos iniciado enviando mensajes de texto, vamos a estar también llamando a las personas. Es muy importante que las personas definitivamente se acerquen a pagar. ¿Pero qué opinan los bogotanos? Yo creo que sería lo justo porque es un beneficio que han recibido y lo evaden. La gente aprende a ser decente y eso en sí es un servicio que si uno va apretado, eso lo roban a uno y todo, pero a más de uno le sirve. No, no estoy de acuerdo porque prácticamente hay mucha gente que necesita, o sea, gana un mínimo y en realidad un mínimo ahorita no sirve para nada. En la mira ya están 104 personas que evadieron el pago y 114 que entraron al sistema por lugares prohibidos.